En el video de hoy vamos a jugar All-Star Battlegrounds Y nuestra misión es derrotar a todos los demás jugadores Para desbloquear las habilidades más poderosas de todo Roblox ¡Vamos a darle! El pequeño Magnum me está corriendo por su vida ¡No, ya me están dando mis guamazos! Pero ¿sabes qué? Yo también tengo habilidades ¡Toma! Le aventé un fueguito, luego vamos a hacer un Delaware Punch Y este no sé qué hace ¡No! Me aplicó la del clon No se vale, es nivel 40 y yo soy nivel 1 ¡Ah! Pero ¿sabes qué? Yo he visto más anime que tú ¡Soy más poderoso! ¡Oh, lo voy a ganar! Le ganamos un nivel 40 No hombre, no cualquiera A ver, a ver, tenemos que buscar más víctimas Porque entre más dinerito tengamos Vamos a poder comprar nuevas habilidades Y con eso nos vamos a hacer poderosos Hola señor Zeno, ¿quiere pelear conmigo? ¡Ahí está! ¡Ya se activó la pelea! ¡Oh no, tiene más habilidades que yo! ¡No, déjenme huir! ¡Vamos a utilizar nuestra habilidad! ¡Oh, lo vencimos también! No, me hicimos sin parar ¡No! ¡Estaba a punto de vencer a dos! Eso no quiere decir que es el final Ya llegué yo a ayudar a todos Yo ya me metí aquí en el revoltejo Rompí la regla número uno Nunca te metas al combate entre dos personas Siempre tienes que esperarte a que venzan a uno Y luego ya ahora sí le dices ¿Quieres pelear conmigo? ¿Se desconectó? ¡Ay no! Si lo hubiera ganado habría estado buenísimo ¿Qué tal? ¿Qué tal que nos damos una ventajita? Nos pueden dar el doble de yenes por 499 Robux Muy bien Y ahora sí nos van a dar el doble de moneditas ¡Ah! ¡Llegó por arriba! ¡Ja, ja, ja! El manguito oliendo el piso como siempre A ver, a ver ¡Légale, dígale! ¡Ah! Menos más Lo esquivo como un jefazo ¡Le falló! ¡A mí sí me salió! ¡Órale! ¡Toma! Y evadimos Muy bien No, no, ya era broma ¡No era broma! ¡No era broma! Si reconoces alguno de estos ataques de algún anime Déjalo en los comentarios Vamos a desbloquear el golpe de tierra ¡Mira, este salió conmigo! ¡Órale! Pues ya te toca a ti Vamos a probar la habilidad nueva con él ¡Híjole! Ese no sé de qué anime es, eh Pero este sí lo conozco re bien ¡No! Se volvieron a vencer Vamos a comprarnos otro espacio para desbloquear habilidades Vamos a desbloquear este del lanzamiento de cuchillo Y este de Kamehameha Porque es imposible que juguemos este juego sin tener habilidades de Dragon Ball ¡Oh! ¡Está súper pru... ¡Con la C! ¡Golpe de Manguit! ¡Le quité la kill! Eso no se hace Eso es de mala suerte ¡Ve nomás volví a vencer a dos! ¡Pero es que estoy mega bárbaro! ¡Corran! 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 ¡Estoy chiquito! ¡Estoy chiquito! ¡Ya! Fui un pequeño Magnum Que fue vencido A ver este dedo de estrella Vamos a comprarla Vamos a cambiarla Este lanzamiento de cuchillo Me suena un poco como de Naruto Pero yo sé que no es porque no son kunais Es como si estuviéramos en un torneo de pelea A ver, vamos a probar esta habilidad No vi ni qué hizo ¡No! ¡Me atacó el señor Topo! El señor Topo es súper poderoso No podemos dejar que nos venza Ya me dieron mis pataditas ¡Ya era broma! ¡No era broma! ¡Toma! ¡Soy malísimo! ¡El señor Topo es una bestia! No le di, no le di, no le di, no le di, no le di ¡Ah! ¿Adivinen quién vino a visitar? Es la pequeña Wasabi Ya creció muchísimo Está enorme Pero está súper cute Vean su careta de felicidad de estar aquí A ver si al ratito viene Susu Wasabi ya se durmió en la silla de al lado ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Quieren ser mis amigos? ¿O quieren agarrarse aguamazos conmigo? ¡Hola! ¡No! A mí nadie me ataca de esa manera, ¿eh? Creo que no me está saliendo ¡Ah! Estoy en medio del triángulo ¡No le di a ninguno! Es que esto es un caos Este juego es un caos A ver, a ver Ya tenemos suficientes moneditas Para comprar más poderes Este potenciador de piernas Vamos a comprar la bola de fuego Y el golpe de furia ¿La Z qué hace? ¡Ah! Este es el que hace el clon de Naruto Ese está súper pro A ver, la X Es el potenciador de piernas ¡Oh! Ese está súper pro A ver el C ¡Oh! ¡No más doy 10.000 golpes por segundo! ¿Y la V cuál va a ser? Ok, ok Es el de la cinta Ok, ya tenemos a nuestro primer enemigo El pequeño Tiffany Tiene las mismas habilidades que yo No te va a salir Lo siento por ti ¡Sí! ¡Lo vencimos! Una batalla épica Un duelo de héroes ¡Vamos! ¡Manguito Naruto! ¡Rífate! Cualquiera puede ganar esta batalla ¡Tengo menos vida que él! ¡Tengo a Naruto! ¡Vamos, Manguito Naruto! ¡Rífate! ¡Le voy a ganar! ¡Ah! ¡No puede ser síndigo! ¡No! ¡No puede ganar! ¡Vamos, Manguito Naruto! ¡No! ¡Me venció! Ahorita voy a ir a buscarlo A darle guamazos El pequeño Beardy Es con el que nos enfrentamos Es mi rival Es mi némesis Ve nomás Cómo se están dando guamazos todos Y el pequeño Magnum Aquí bien feliz Disfrutando del show ¡No! ¡Ya llegaron a atacar! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a aventarles a todos! ¡Ven a más! ¡Vencimos como a tres! ¡Vencimos a Beardy! ¡Vamos a utilizar la Z! ¡Vamos, clon de Naruto! ¡Ataca! ¡Haz todo el daño que puedas! ¡Y otra vez este! ¡El de la cinta! ¡Esquiva, esquiva Manguito! ¡Uy, uy, uy! Esto está muy complicado ¡Tengo tres de vidas! ¡No! ¡Beardy viene por más! Eh... Me venció ¡Oh! Este está poderoso Les avientas meteoritos Y este más enco ¡Ven a más eso! ¡El Manguito nunca había estado tan poderoso! ¡Ahí está! Estamos en la zona de entrenamiento ¡Uh! ¡Mira es Goku Black! Este es Saitama Pero llegó la hora De probar esta habilidad Con la C Esta lo que hace es ¡Ven nomás! Todo el daño Que hace ¡Oh, espérate! Y aparte me deja la espada Le aventamos todas las piedras En la cabecita Y ya ¡Oh, ven nomás! ¡Ven todo el daño Que hacemos ahora! Y es que la espada Sí está mucho más pro, eh ¡Mira es Beardy, nuestro némesis! ¡Híjole! Me venció Pero bien pro, eh ¡Ah! Está bien Vamos a comprar el rendimiento de cuerda Vamos a ponerla Donde estaba el más enco Que la verdad No me gustó mucho Y el Manguito Abre sus manitas ¡Uy! Este está súper pro No tengo idea De qué anime es esto Pero vamos a ayudar A estos a vencerlos ¡Ja, ja, ja! Pobrecitos ¿Saben qué? Creo que llegó El momento de desbloquear El vieo épico Esta Mil Robots Sí está un poquito caro Pero creo que valdrá la pena Este es el que hace Krillin ¡Oh! Se ve súper pro Hora de unirnos A la batalla Con nuestro disco De la destrucción ¡Venga más! ¡La tumbas de todo! ¡Oh no! Me está metiendo Una mega rastrada ¡No hombre! Ya lo vencimos Como todos unos jefazos, eh ¿Saben qué? Vamos a comprar este A ver qué tantas habilidades Podemos desbloquear Espero que podamos desbloquear Muchas Vamos a comprar la calavera La Genki Dama Bailo de las mariposas Y finalmente el Rasengan La Z Que dice calavera Se agacha Ah, viento una calavera Que explota Esa no sé si es de One Piece Déjalo en los comentarios Si sabes de qué es Ok, ok Esa Genki Dama Se ve súper pro, eh ¡Ve nomás! La verdad es que no hace mucho daño Pero creo que sí los traba ¡El maguito vuela! ¡Uy! Este está súper pro Este se me hace que es de Bleach, ¿no? Se ve súper pro Y además te deja la espadita ¡Oh! ¡Ve nomás! Está súper pro ¡Ve nomás ese ataque! Vamos a buscar unos cuantos amiguitos Para entrenar un poquito más Pero ahora sí Con guamazos de adeveras Genki Dama ¡Vale a las mariposas! ¡El manguito flotador! Está súper pro esa, eh Te ves como todo un jefazo Con tu katana en el aire Mira, mira, mira ¡Rasengan! ¡Vale a las mariposas! A ver si lo puedo vencer Con 22 de vida que tengo No se puede Soy noobo Estas habilidades, la verdad No me gustaron mucho Vamos a comprar la pistola de gallo Yo creo que muchas de estas Están mal traducidas Vamos a comprar la explosión de arena Que a mí se me hace que esta va a ser de gara Eso está súper pro Vamos a comprar el puño de fuego Es zona poderoso Y el golpe After Image A ver Esta Z Vamos a ver qué hace La pata de gallo Vamos a probar la explosión de arena de gara ¡Oh! Esta sí está súper pro A ver el golpe de puño de fuego ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Este de qué anime es? Está súper pro Y este es el que te da Como golpe con teletransportación ¡Uy! Este está súper pro también Hace muchísimo daño, ¿eh? ¡Oh! ¡Ve nomás! El golpe con teletransportación Está súper pro Ya lo trabamos Otra vez golpe de arena Muy bien, muy bien ¡No, hombre! No hubo forma más épica de acabarla Que con ese, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ataque de arena! Eh, no No podía resistir eso Fue demasiado Estaba peleando como contra cinco Este se llama Explosión de aturdimiento Este yo creo que los va a trabar bastante Golpe en la cabeza Un guamazo en la cabeza Bien dado Ese siempre te traba Explosión de freezer Explosión de fuego ¡Uy! Es una mega explosión de fuego A ver la X Dice que este es el del golpe Este se ve como el ataque de Kiba, ¿no? Ah, es que es igualito que lo que hizo Trunks Para cortar a Freezer en uno de los episodios Es verdad Y este del fuego ¡Uy! Avienta golpes de fuego Para ver el combo entonces sería con X Muy bien Dos golpes Con Z lo explotas con fuego Cuando se cae le das otros dos golpes Luego lo cortas con la espadita Le das unos más guamazos Hasta que te desaparezca la espada Y finalmente utilizas los golpes de fuego Sí, sí, sí Creo que ese es el combo verdadero Aquí tenemos que llegar con la X ¡Vámonos! Y luego utilizamos la C Y cortamos al que se nos enfrente Golpes de fuego de manguito Ven más, ven más Me va a querer atacar Lo voy a esquivar de lado Dije que lo voy a esquivar Usamos la Z Oh no, me la está aplicando Mr. Bluflo está bien potente Ya me venció Vamos a utilizar esta La explosión de fuego Esto está saliendo muy mal Creo que lo mejor que puedes hacer en este juego Es estar brincando todo el tiempo A ver, a ver Aquí todos nos estamos agarrando guamazos ¡Órale! Hora de utilizar las nuevas habilidades Mira, ven más Ven más ¡Uy! No tiene oportunidad No trae nada ¡Pérate! Se está yendo Ahí está Ya lo vencí yo Ok, ahora tenemos que vencer este Por el honor Y ya nos vencieron Y ya nos vencieron obviamente Vamos a comprar este Bombardeo en ascenso Uy, sobremarcha de luz solar Eso ya se está viendo en otro nivel Golpe de energía Ese también suena fancy Vamos contra este que viene en el centro ¡Oh! ¡Es el Chidori! No le di Pero estuvo super cool en el ataque ¿Este cuál es? Son los 10.000 golpes de manguito Pero de color dorado ¿O no? ¿Y este de la C qué hace? Ok, es un super golpe Creo que ese también es Boku no Hero Vamos a activar los super golpes del manguito No, a ver, estamos en pelea él y yo ¿Por qué te metes? Contra los dos, ni modo ¡Oh! Le dimos con el Chidori Finalmente le pudimos dar a alguien Y nomás estoy venciendo a los dos No, espérate Ya me está ¡Ah! Toda mi vez está en rojo ¡Sí le dimos! ¡No! ¡Me vencieron! Llegó la hora de la batalla Esquivé su ataque Porque está bien look Le di un mega guamazo Con la X utilizamos el super golpe Lo esquivamos Lo esquivamos Y ahora sí los 10.000 golpes de manguito Pero de oro 10.000 golpes de fuego No hombre, pobrecito Mira, mira, mira Me va a querer atacar con sus habilidades Lo voy a mega esquivar No lo esquivé ¿Qué no? ¡Oh! ¡Lo vencí! No tenía nada de vida Ni siquiera estaba hablando Del intento que estuvo Ahora tenemos que vencer a este A ver, vamos a unirnos A una batalla más ¡Ah! ¡Tomen todos! Vamos a ver si los puedo vencer A todos estos Eh, a mí se me hace que van a dar Unos guamazos bien sabrosos ¡Ahora el toma! Vamos, 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 vamos Ven más, ven más, ven más Sí, sí, sí Está funcionando Está funcionando nuestra habilidad ¡Nombre! Me aventaron 30 ataques Al mismo tiempo ¡No me van a vencer! Esquívalo, 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 esquívalo Y me vencieron ¿Saben qué? Hasta aquí le vamos a dejar por ahora Deja en los comentarios Si te gustaría una segunda parte Para ver cuáles son los otros ataques Superpoderosos No se te olviden suscribirte Te dejo el juego en los comentarios Y nos vemos a la próxima ¡Miau!